Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Lucas Pubelli y hoy vamos a enseñar cómo hacer un pastel frío de leche en polvo. Vamos a hacer esta masa en la licuadora, ¿sí? Entonces vamos a empezar poniendo cuatro huevos en la licuadora. Después vamos a agregar una taza de la leche y también cuatro cucharadas de manteca o mantequilla y vamos a batir por tres minutos. Después de eso voy a sacar de la licuadora y vamos a poner en un bol. Acá en este bol vamos a agregar una taza y media de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar dos tazas de harina de trigo y una taza también de leche en polvo. Vamos a poner una cucharada de polvo para hornear. Y acá tenemos nuestra masa lista. Acá yo voy a utilizar una silicona, un molde de silicona para poner el pastel para asar, ¿sí? Pero, para hornear, pero usted puede utilizar el molde que quieras. Vamos a untar acá con el desmoldante, poner la masa y llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos, unos 30 minutos más o menos, ¿sí? Después de eso vamos a sacar y dejar enfriar. Para hacer relleno vamos a poner en una olla una lata de leche condensada. Vamos a poner también una taza de leche en polvo. 300 mililitros de la leche. Vamos a mezclar todo y vamos a llevar al fuego hasta obtener una crema. Después de eso vamos a poner en un plato y vamos a dejar enfriar para utilizar. Para humedecer el pastel voy a batir en la licuadora 200 mililitros de la leche con 4 cucharadas de leche en polvo. Y después vamos a hacer el montaje. Para hacer el montaje yo voy a utilizar el propio molde a donde yo horneé acá mi pastel. Entonces yo pongo la mitad del pastel, después voy a poner la leche con la leche en polvo para humedecer. Voy a poner relleno y voy a poner la otra mitad del pastel. Vamos a dejar en la nevera por cerca de 3 horas. Después de eso vamos a sacar, vamos a poner un plato y con una tamizadora voy a poner un poco de leche en polvo arriba de nuestro pastel. Este pastel es muy sabroso y es un pastel para comer frío. Entonces tiene que salir de la nevera y ya comer que se queda muy mojado, con mucha humedad y es muy muy sabroso. Y si te gustó esta receta, si gustó entonces me deje un comentario acá abajo. Si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos acá. Y usted también, cuando hacer este pastel, saque una foto y publique en Instagram con hashtag LucasPiuVegi. Que yo quiero mirar todo lo que están haciendo, que están aprendiendo acá conmigo.